La victoria es muy buena para nosotros y la verdad que estamos contentos por eso. Fue un gol muy bonito, la verdad que muy contento por haberle dado los tres puntos a mi equipo y nada, seguir así nada más. La verdad que mucha felicidad de haber apoyado y contribuido a mi equipo, la verdad que estoy muy contento por eso y nada, solo queda seguir, nos quedan cinco finales más y esperamos que podamos llegar primero al final de campeonato. Yo creo que paso a paso nos queda una final más el día domingo y ahí nos quedan otras cuatro más, pero nada, ahora pensar en universitario y esperamos poder sacar los tres puntos también. Un rival duro, ganó ayer y la verdad que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, seremos locales y nada, aprovechar. No hay nada resuelto, creo que hay que ir paso a paso como te dije y nada, nos quedan cinco finales y vamos a dar todo para llegar bien a final de campeonato. Antes de irnos al corte comercial, yo les había prometido un dato importante, cristal en el año de los diferentes partidos.